Un enemigo encima, tenemos eco Estamos perdiendo eco, está un apito el enemigo en la paga Sigo disparando, sigo disparando 06, policía 441, se atentan veis Debo recargar Muerta Están dando Voy a recargar Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos chavales con esa pedazo de intro Parece que el video no tiene ni mierda de cosas serias Pero no Bienvenidos chavales a Modern Warfare Estamos aquí con esta clase Llamada SCAR FN SCAR 17 La cuestión es de todo, por qué coño le han puesto SCAR FN SCAR 17 Es carache de toda la vida, pero bueno Chicos, la mejor clase Con este arma Este arma Al principio del juego, yo no sé si la habrán cambiado Que creo que sí, le han tocado algo Así como indiscretamente Era un arma que no me llevaba mucha atención A ver, me llevaba atención Pero luego no Porque era una auténtica locura Muy difícil de utilizar Una locura Pero Si la tienes a nivel máximo Por cierto, nivel 65 Para tenerla al máximo Es una auténtica bestia Tiene el mismo daño E incluso creo que más Lo voy a mostrar ahora Porque no estoy muy seguro De lo que estoy diciendo La verdad Tiene el mismo daño Vale, estaba claro Tiene el mismo daño, chicos Que el AK-47 El mismo daño Que el AK-47 Vale Y en este caso En este caso Tiene mucha mejor Movilidad Mucho mejor control Y mucho mejor Precisión Vale En este caso, chavales Hablamos con una clase Con un fusil de asalto Vale Que le hemos puesto estos accesorios Que para mí creo que van Lo mejor del mundo Vale Va muy bien Obviamente tendréis gameplay De fondo con este arma Porque de verdad Es que es una auténtica locura Va muy bien Empezamos siempre por arriba Por la parte Si ves el arma de frente Por la parte izquierda El cañón Vale En este cacho En este cacho Cacho, 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 cacho Men Cacho de tío Cacho de canal Cacho de Twitter Que tengo yo Para que me sigáis Le ponemos la bocacha Chavales Silenciador monolítico ¿Por qué? No le hace mucho Por así decirlo Es algo que Le aumenta El silenciador de sonido Obviamente No te detectan En el mapa Y el alcance de daño Que va muy bien Para un fusil de asalto Que le metan más alcance Estás de puta madre ¿Vale? Luego pasamos al cañón Un Forge De 43,7 cm LV Que los de LV No tengo ni puñita idea Para que sirve Ni que identifica Pero en este caso Le aumenta El alcance de daño La velocidad De las balas Y el control De retroceso Estamos metiendo Mucho control Estamos metiendo Mucha precisión Porque es un arma Que tiene un retroceso Muy alto Porque es un calibre Grande Igual que la K-47 ¿Vale? Luego pasamos Chicos Ni la mira Ni la mira Ni el lase Ni la ventaja No le ponemos Nada de eso Porque no hace falta Básicamente Pasamos del tirón En las culatas Hay bastantes culatas Las cuales Es decir Que algunas van mejor Otras van peor Pero con la que me quedo Es la culata Para corta distancia ¿Vale? F-S-S ¿Vale? Es una culata Que Más o menos Como muy parecida A la MP5 ¿Vale? Una culata recortadita Y que le aumenta mucho La movilidad Le va muy bien En la movilidad Pero le quita un poquito La actualidad a la punta Pero no pasa nada No os preocupéis Va bien Va bien Va muy bien El arma Y quiero que la probéis después Obviamente Luego va chavales La empulladura trasera ¿Vale? Una empulladura trasera Que va muy bien también Empulladura adhesiva De empulladura Punteado ¿Vale? Es así como se llama ¿Y qué le pasa? Pues que este Esta empulladura Le da velocidad Apuntado Y le da Velocidad de sprintar Al disparar Resumida cuenta Le da más movilidad Está muy bien Para un fusil Tan grande como este Aparte que tiene un daño Bestial ¿Vale? Luego pasamos a la munición Que a la munición No le ponemos nada ¿Vale? Porque lo único que cambia La munición Es que de 25 balas Que tiene el cargador Le pasamos a 5 balas Que tiene 5 balas más Un cargador de 30 balas No merece mucho la pena Porque este caso Le quita movilidad Le quita Le quita muchas cosas Le quita el control También A ver Así que no es recomendable Ponerlo Si queréis Lo ponéis Y luego por último Accesorio chicos El acople ¿Vale? Un acople Que le he puesto De decir El primero ¿Por qué el primero? Si tienes millones de acople Sí Pero el primero es el mejor El primero es el que le da Estabilidad de retroceso Y estabilidad al apuntar Y le quita velocidad Un poquito de movimiento Pero muy poco No se nota nada La movilidad Así que bueno chicos Un arma muy mítica En la saga Call of Duty Un arma que la hemos visto En Black Ops 2 Modern Warfare Modern Warfare 3 De distintas opciones Más o menos variantes Por así decirlo Y también ha llegado En este Call of Duty Modern Warfare Es decir Que Muy 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 poca gente Utiliza este arma Y creo Que No debería ser así Este arma revienta Revienta mucho Tiene el daño El mismo daño Que el AK-47 Lo único Que tienes que ponerle Estos accesorios Para que ese arma Vaya bien Obviamente Lo he probado En En De esto ¿Cómo se llama? En Warfare Y va también bastante bien Es como el AK-47 Simplemente Simplemente tienes que saber Que accesorios ponerle Y te irá Y te irá Así que bueno chicos Aquí termina el vídeo Un vídeo Muy cordido Un vídeo Muy simple Enseñando esta clase Con la FN SCAR ¿Vale? FN SCAR Guión 17 En los nombres Y la verdad Que es un arma Que me ha llamado Mucha atención Un arma que me ha gustado Me habéis visto mucho En directo jugando Con esta arma Subiendo de nivel Y bueno Ya creo que era hora Viene siendo hora De que os traiga El gameplay Con este arma Básicamente Así que nada chicos Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Utilizarme Utilizarme No Dios mío Utilizarla Por favor Comentarme Que os ha parecido Un like Se agradece muchísimo Un comentario más todavía Y si compartís el canal Y suscribís Si no sois suscriptores Activos Ni nada Espera tío ¿Qué estás diciendo? Suscríbete Por favor Si no te has suscrito Suscríbete Gente de la orilla No somos nada Pero solo entre comillas Es mi nena Besos Movimiento aquí Yo conducto UOV enemigo Ataque aéreo Precesión enemigo En camino UOV enemigo Encima El equipo Necesita ayuda en alfa